El control territorial lo tienen maras y pandillas. Así se expresa por ciudadanos quienes por temor a ser asesinados deciden mantenerse en el anonimato y hablar fuera de cámaras. Barrios y colonias de las principales ciudades están bajo la zozobra del crimen organizado que se extiende a aldeas y caceríos de todo el territorio nacional, provocando la huida de personas que abandonan sus hogares o cualquier emprendimiento que tengan para salir adelante. En los últimos días se conoció la paralización de buses de la ruta del Epaterique. También se cerró una ruta de transporte que cubre San Pedro Sula, El Progreso y Lloro. Un hondureño perdió la vida tras cerrar su negocio y huir del país. Se han clausurado farmacias, gimnasios, restaurantes, talleres, en fin, cientos de locales que sufrieron la extorsión. El tema de la extorsión ha sido un tema que lamentablemente no se han presentado esos resultados esperados. El tema de la extorsión usted lo puede hablar hasta con el sector transporte, donde tienen problemas a diario con líneas de transporte que no toleran o no aguantan ya más el tema del cobro de la extorsión. Las maras y pandillas se lucran con sumas que son multimillonarias, que les permite generar tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, y tener en su poder un fuerte armamento para darle respuesta a las acciones de seguridad. En el año 2022 se estimó que la recaudación criminal ascendía alrededor de 19 mil millones de lempiras. Ahora se cree que la suma pudo duplicarse, dejando al descubierto el poder monetario que se controla. Y aún los liderazgos de estos grupos criminales pareciera que están intactos, porque siguen girando instrucciones de confrontación y de ataque hacia la población. Y lo hemos visto con las desapariciones forzadas que se están dando. El gobierno de Honduras ha activado un estado de excepción que suponía el ataque de frente y completo contra este flagelo. En su momento se declaró la guerra contra la extorsión mediante un plan de seguridad que tendría como fin detener la avanzada de dicho crimen. No obstante, para transportistas y locatarios no se han tenido los resultados que se esperarían. Ahora se habla de una nueva estrategia para desarticular bandas delictivas. Hay un nuevo plan lanzado por el Consejo de Seguridad y Defensa. Se espera que sea con mayor contundencia el combate contra la extorsión, pero siempre y cuando no sigamos viendo un trabajo integral entre las diferentes instituciones involucradas, vamos a seguir teniendo bajos resultados. Esa ineficacia en el combate contra el crimen organizado que se lucra mucho del tema de la extorsión. Bueno, debe haber mayor presencia en las calles, debe haber un sistema de prevención que articule los esfuerzos y más aún ya la policía tiene que estar recuperando los espacios físicos, los territorios. Se espera que el Congreso Nacional apruebe un paquete de reformas en el que sobresale el hecho de que el Estado de Honduras pueda interponer denuncia para detención y encarcelamiento de criminales, además de considerar una amenaza al territorio el formar parte de una mara o pandilla. Con imágenes y edición de Isaac Casco para Canal 6, Elías Acosta.